Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo video para el canal Oh, el día de hoy les tengo una sorpresa, un link por 536 gemas chavalotes Vean aquí la recompensa, la van a poder reclamar Como este tipo de cosas chavalotes son las que están poniendo bastante en las páginas de Monster Legends Tanto en la mía que es Monster Legends en español como también la de Monster Legends CF Y Monster Legends Latinoamérica Así que chavalotes, quédense para ver el videito que vamos a hablar sobre un tema Que les interesa a la mayoría de los jugadores para que no se dejen engañar chavalotes Pero antes de comenzar, recordar que aquí tenemos al Choy bailando Hay que suscribirse al canal, activar la campanita Y recuerden chavalotes, si es la primera vez que ves un video mío Por favor deja tu comentario y lo que no puede faltar es tu likeazo Chavalotes, el día de hoy tenemos una cosa bastante importante Bastante relevante porque está circulando chavalotes este tipo de imágenes Las vamos a mostrar, obviamente un poquito más pequeño Lo de la recompensa lo voy a dejar tantito ahí Ahorita voy a decir por qué Pero están circulando muchas imágenes de este tipo Muchas publicaciones, de hecho estas son capturas que yo tomé chavalotes De Monster Legends CF, de Monster Legends en español De la página de Monster Legends Para que ustedes se puedan dar cuenta de lo que están haciendo Dice, obten 536 gemas de regalo por la nueva era Como ven aquí pasan un link totalmente ajeno a lo que hemos estado acostumbrados Y aquí pues uno pregunta si es verdad de las gemas A ver, este es un tema bastante bastante importante chavalotes Por favor, por favor Los links que lleguen a pasar por las páginas Primero comprueben, traten de comprobar si es un link verdadero Y obviamente ya cuando te están engañando Y te quieren hacer creer que te van a regalar 536 gemas Es porque chavalotes ya desde ahí te lo tienes que oler Lo más normal es esto Que regalen 20 de ambrosía, 10 gemitas, 2 millones de oro, 120 mil de comida En esta última semana han regalado bastantes cofres de la temporada de verano Han regalado cofres chavalotes a punta pala Aparte de que dieron células de Sam and Colby Y células de... no es cierto Dieron una épica que fue Kaori Ese tipo de links chavalotes yo los paso aquí en el canal Porque son totalmente real Y que son pasados por Social Point Porque algunos también han de creer que yo los links los saco de alguna parte O yo los hago porque me dicen Es que oye, cuando vas a traer un link de... 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 de algún mítico ¿no? O cuando vas a subir un link de... de... de oro y comida Porque me hace falta chavalotes Yo no los hago Simplemente Social Point los pasa ya sea por Discord Por Instagram los llega a pasar por alguna de sus redes sociales Y obviamente ya eso se va haciendo pues cada vez más grande Se va circulando en mi página En la de Monster Legends CF En mi grupo En el grupo de Monster Legends CF En el de Latinoamérica Español Que en este momento pues son los que creo que junto con el mío tienen más seguidores Así que pues chavalotes en verdad no se dejen engañar Porque esta publicación que acabo de mostrar No es la única Tengo bastantes más por mostrar el día de hoy Y eso es lo que les quería enseñar También otra de las estafas que están intentando es esto Buenas noticias Hay un sitio donde puedes conseguir el nuevo pase élite y algunas gemas Enlace Y como ven chavalotes nuevamente un enlace que es de... de cochinada Que no tiene sentido Por lo regular cuando llegan a pasar algún enlace Empieza con T El primer... la primera letra del enlace Eso también ténganlo en cuenta chavalotes O son enlaces que van a YouTube Pero en realidad te envían directamente al juego Y ese es un punto importante chavalotes Al momento de que tú quieras reclamar alguna recompensa Te va a enviar directamente al juego O va a haber una excepción En caso de que tu dispositivo tenga algún detalle Te va a enviar a la Play Store Pero nunca chavalotes Nunca Nunca De los nunca Pero nunca O sea aquí lo aclaro Nunca Te van a enviar chavalotes A esto que les voy a enseñar A esta página Nunca Te van a enviar a esta Dice Hello welcome Please login Into Facebook Aquí chavalotes No se dejen engañar Porque lo único que hacen Es intentar robarte el Facebook Básicamente lo que te pide Es que le metas la cuenta Tú le ingresas Y obviamente pues No te van a dar nada Porque la esta no es real No te van a dar ni monstruos No te van a dar nada chavalotes Nada nada de nada Y lo único que van a hacer Es robarte tu Facebook Y a ver Muchos de nosotros Lo utilizamos Como Facebook personal Que ya lleva Por ejemplo Yo en Facebook Ya llevo Más de 10 años De hecho Ya estoy viejito En Facebook Entonces chavalotes En verdad En verdad Si ustedes ven Este tipo de Publicaciones Luego luego Repórtenlas Para que los administradores De cada una De las páginas O de los grupos Puedan bloquear A las personas Y siga Pues Más bien Evitemos Que siga Este tipo De comportamientos Le tomé captura También a las personas Aquí obviamente Pues lo que menos Quiero es censurar Las cosas Vean aquí Por ejemplo Dice Paplo Que aparte Son nombres De O sea De personas De random Porque bueno Ni de personas Pero supongo Que es algo Random Simplemente Y es que vean Dice 20 boxes 20 boxes Aquí quisieron Hacer creer Básicamente Chalotes Que estaban pasando Los links Que les acaba De Bueno Que yo les pase Por aquí En el canal Pero nuevamente Te envía La misma página Así que tengan Mucho cuidado Cuando lleguen A ver algún link Chalotes Comprueben Que sea de alguna Persona De algún administrador De cada una De las páginas Yo por ejemplo Cuando llego A pasar el link Viene Monster Legends En español Ahí viene Oficial Y es la Paginita Para que Ustedes Sepan Que es Totalmente Real Al igual Que también Por ejemplo Si ustedes Llegan a Reclamar Los enlaces Por medio De Monster Legends Latinoamérica Español También También tengan En cuenta Que ya sea Que los pase Cronax Que es uno De los Que sube También Contenido De Monster Legends Aquí en Youtube O también Elena Elena También llega A pasar Los links Y confíen En estas dos Personas Porque no Los van A engañar Pero ya Si ustedes Ven Que alguien Chalote Se llama De esta Manera Pues Desconfíen O sea Desconfíen Alguien Que se llama Paplio Hay que Desconfiar Totalmente Y aparte Estas dos No son Las únicas Chalotes Tengo Otra Publicación Más De otra Persona Diferente Igual En mi Página Bueno En el En el Grupo De mi Página Que es Monster Reyes En español Aquí Tenemos Otro Este Tipo De Contenido Yo lo Que hago Chalotes Como ven Hace Cuatro Minutos Y esto Estoy Hablando Cuando Yo Tomé La Captura Y Baní Esta Persona Eh Ustedes Solamente Repórtenlo A mi Me va A llegar La Notificación Al Teléfono Me Dice Que Llego Una Notificación De Spam En el Grupo De Monster Legends Yo Entro Checo Checo Todo La Publicación Obviamente A esta Persona Nuevamente Pues la Tuve Que Banear Bloquear Del Grupo Pero Esto Es En mi Página Ahora Falta Todos De Los Demás Y Esto Pues Todavía No Se Acaba Si No Me De Mi Grupo Monster Legends En Español Dice Una Nueva Brecha Que Te Permite Obtener Animales Osea Animales Nuevos De Donde Jodidas Sacas Que Son Animales Nuevos Es Que Ni Siquiera Tiene Sentido Yo Creo Que Esas Personas Ni Siquiera Se Fijan Que Es Lo Que Están Osea Nada Más Copean Y Pegan Y Literalmente Así O Traducen Mal Que También Hispana Simplemente Pues Se Metió A Uno De Los Grupos Que En Este Caso Fue El Mío Y Empezó A Poner Su Cochinada Esta Nuevamente Dice Y Raros Y En Permiso De Elite Gratis Todo Lo Que Tienes Que Hacer Es Ir A Este Enlace De Abajo Y Vean Aquí Nos Pone Pues Imágenes Que Pasa Monster Legends En Su Página Oficial Monster Posteriormente Que Es Esta Chabalotes Esta Que Tenemos Aquí En Pantalla Cuídense En Verdad Chabalotes No No Se Confíen Cuando Les Digan Que Les Van A Regalar Que Más Que Les Pasen Su Cuenta Digan No Chabalotes No Cuando Ustedes Vean Alguna Publicación Que Sea De Algún Enlace Que Los Envíe Este Tipo De Páginas Donde Ustedes Tienen Que Loggearse No Lo Hagan Chabalotes No Lo Hagan Como Les Digo Los Links Que Yo Ivo A Pasar Aquí Al Canal Luego Luego Te Envía Al Juego No Es Que Pues Tú Tengas Que Ingresar A Alguna Página No Es Que Tengas Que Poner Tu Facebook Directamente Te Da Personas Esto Solamente Fue En Mi Grupo Pero Si Me Pongo A Checar En Demás Grupo Chabalotes Vamos A Poder Encontrar Muchas Más Publicaciones De Este Tipo Así Que Solamente Me Queda Chabalotes Decirle Que Se Se Cuiden Tengan Cuidado Obviamente No Pasen Su Cuenta A Gente Extraña Que Les Diga Que Les Va A Comprar Gema Chabalotes Tampoco Eso Lo Hagan Y Yo Con Esto Pues Me Despido Chabalotes Espero Les Sirva Este Video Espero Chabalotes Sean Conscientes De Lo Que Acaban De Ver Y No Nada Más Porque Diga Ah Es Que Es Un Regalo Link De 536 Gemas Ya Se Meta La Link Y Lo Vayan A Reclamar Chabalotes Pues Nada Yo Voy A Dejar Este Videito Por Aquí Y Nos Vemos